Debido a que no se cumplió el quórum, la Comisión del Plan y Asuntos Administrativos, el proyecto de acuerdo 025 presentado por el Gobierno Municipal, donde se creaba la Secretaría de Cultura y Turismo, Mujer y Equidad de Género, además de la Oficina de Riesgo y Desastre, la iniciativa quedó archivada. Así lo confirmó a Enlace a Noticias la concejal Elaine Jiménez. De manera desafortunada, aquí en el Consejo Municipal no pasó ni siquiera de primer debate. Sí, estábamos en comisión y hubo algunos inconvenientes en cuanto a asistencia, se rompió el quórum y no se pudo avanzar. El informe es de que para el próximo año, ojalá el alcalde entrante retome este proyecto de acuerdo, porque sí es necesario para el tema de cultura, para el tema de Mujer y Familia, para el tema de Agricultura también, contar con esas entidades que van a modernizar un poco la estructura de la Administración. Esta iniciativa había sido erradicada hace 20 días ante el Consejo Municipal. Sin embargo, la noche del sábado, al momento de iniciar la sesión de comisión, los concejales que hacen parte de esta, algunos se retiraron del recinto. Ahora el próximo alcalde deberá presentar esta iniciativa ante el Consejo Municipal. Bueno, hace aproximadamente 25 días fue erradicado el proyecto de acuerdo 025 del 2019, el cual buscaba la creación de tres secretarías en la Administración Municipal, y además de eso, cambiar de denominación la Secretaría de Gobierno, Secretaría del Interior, y además crear la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastre. Hace más de 25 días fue erradicado, fui asignado como ponente, de manera bastante ágil y rápida, erradiqué el informe de ponencia a este proyecto de acuerdo, por supuesto que positivo, ya que con buenos ojos vemos este proyecto de acuerdo. Cabe destacar que este proyecto busca organizar administrativamente el municipio, teniendo en cuenta que Barranca Bermeja es distrito especial, y que por ley se debe crear nuevas dependencias para el buen funcionamiento administrativo. Gracias por ver el video.